Se trata de un acueducto prehistórico y no de una casualidad de la naturaleza. Esto lo digo porque seguro que más de un iluminado afirmará que se trata de una casualidad de la naturaleza. Ingeniería hidráulica de época prehistórica. Por lo tanto, estamos hablando de los primeros ingenieros de la antigüedad. Acueductos prehistóricos, erigidos en el décimo milenio antes de Cristo. Porque se trata de una creación del Paleolítico Superior. Una civilización desconocida creó este acueducto. Este acueducto tiene su origen en las aguas termales de Alicum. La presencia de estas aguas termales sacraliza la geografía. Una tradición que perduró durante el imperio romano. El culto a las deidades que moran donde emanan las aguas termales. Por ello, este agua era considerada sagrada porque brota de las entrañas de la tierra y poseía propiedades terapéuticas. El acueducto fue construido sobre un zócalo basal, un zócalo de travertino, un murallón calizo de travertino. Y sobre este murallón trazaron el acueducto. Un acueducto adornado por la precipitación del carbonato cálcico a lo largo de 12.000 años. Si observamos el acueducto desde una vista cenital, observaremos que se trata de un trazado serpenteante. El símbolo del agua, el símbolo de la serpiente, el símbolo de la diosa madre. Por lo que se trata de un monumento de carácter sagrado, arquitectura sagrada. Este mismo trazado serpenteante ofrece más solidez a la estructura, presencia de arquitectura monumental durante el paleolítico superior. Y que nadie se asuste. Por lo que todo está muy bien planteado, un reflejo de la religión primordial cuando hablamos del trazado serpenteante y su simbolismo. Culto al agua, culto a la diosa madre. La presencia del agua sacraliza la geografía que nadie lo dude. Por esta razón, este mismo contexto se halla repleto de monumentos megalíticos. Monumentos que sacralizan el paisaje. Por lo que se trata de una geografía sagrada cuando hablamos de este enclave. Se trata de una obra de origen cultural. Se trata de una obra de origen antrópico. No se trata de ninguna creación de la naturaleza. Se trata de un acueducto prehistórico. Y todo lo demás son conjeturas sin fundamento alguno. Este acueducto tiene una longitud aproximada de un kilómetro. En su base tiene una anchura de tres metros. Una altura máxima de quince metros. Y en la cota superior por donde circula el agua, a través de una canaleta, porque se trata de una canaleta, tiene setenta centímetros. Una estructura de carácter monumental. Arquitectura sagrada. Por lo que no se trata de un acueducto al uso para abastecer una población o grupo humano. Pero, que no se engañen, los primeros ingenieros bien los podemos ascribir a una civilización fantasma en el décimo milenio antes de Cristo. Por lo tanto, Roma no descubrió la ingeniería hidráulica, porque tenemos vestigios de ingeniería hidráulica prehistórica en la península ibérica. ¡Suscríbete al canal!